¡Suscríbete al canal! Y con un don inigualable para poder crear vida y a la vez para destruirla. Fue así que los 14 primogénitos del universo comenzaron su reinado creando la realidad que hoy conocemos. Pero, este pacífico reinado no duraría para siempre, por los conflictos entre los primogénitos hacían todo menos menguar, llegando a un punto crítico, desatando una guerra. El caos y la destrucción causada por estas batallas aún están pregnadas en este universo, que por poco estuvo a punto de desaparecer. Los primogénitos, al percatarse que sus conflictos estaban llevando a la dimensión que ellos habían creado al borde del colapso, hicieron un pacto de no agresión. Más aún así, no existía un orden o gobernante para evitar que algo así volviera a suceder, por lo cual crearon el Ambarid. Un duelo, en el cual cada primogénito tomará la esencia de un ser humano caído. Una de las pocas especies que sobrevivió a la feroz guerra, para entrenarlo en las antiguas artes perdidas del Karub. Representando así a su primogénito, luchando en su nombre hasta su muerte. El último campeón que permanezca en pie, le dará su victoria al primogénito que lo entrenó, dándole el poder supremo hasta el próximo Ambarid. Y al campeón victorioso, se le concederá un deseo perfecto, por la gran hazaña de la victoria ante los creadores de esta realidad.